No, no! ¡La capa! ¡No! Bueno, pues como ya sabéis, me encanta ir de tienda. El centro comercial, yo creo que es lo mejor, Dayamonte es lo que más me gusta y sobre todo ir con amigas que siempre me paran cuando me despisto y me vuelvo loca con la ropa, claro. Así que gracias. ¡Vamos, la ropa! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas nuestra habitación. Aquí mucho esp ¡Hombre! ¡Mamá! 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 Cuando llegaron a mi vida, fue difícil de отличar. Porque en los años todos los niños son una vez más o menos. Pero en los años, ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.